Vamos a hablar de movimiento, de baile, de danza. Estamos hablando de Relevé. Han venido aquí Angie Carro, Carolina Lisoni. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenida. Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Nosotras, bárbaros, con ganas de movernos, de saber cuál es el concepto un poco que tienen allí en Relevé. Bueno, cualquiera de las dos que nos quiera contar, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Relevé es un espacio, justamente como ustedes decían, para el movimiento, para la danza, un espacio integral. Actualmente está funcionando dentro del predio del Club Independiente, en Avellaneda 745. Ahí tenemos nuestras salas. Son tres salas que funcionan en simultáneo, donde ofrecemos diferentes clases para todas las edades, a partir de tres años, niños, adolescentes, adultos. Y dentro de lo que es la propuesta, no solamente tenemos lo que es clases de danza de diferentes estilos, sino también hace dos años implementamos la propuesta FIT, que fusiona lo que es la parte de baile y danza con entrenamiento, con las tendencias de entrenamiento actuales. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, que ahí, digamos, que compensás para alguien que por ahí no le gusta ir al gimnasio, hacer la pesa, estar en la máquina, ya con danza, bueno, ahí incluye todo. Sí, porque específicamente este espacio surgió a partir de esa necesidad. Nos planteaban muchas alumnas que les gustaría, además de bailar, hacer algo un poquito más intensivo o más específico de entrenamiento. O sea, entrenás bailando. Exacto, exacto. Esa es la idea. Se fusiona lo que es la parte de entrenamiento funcional o localizado con bloques de baile. Hay muchas tendencias ahora actualmente, están muy en boga, las tendencias de usar lo que son los elementos del ballet, los elementos del pilates, del yoga, complementados con la parte de fuerza y movilidad. Así que, bueno, es una linda propuesta. Además, es muy interesante porque tenemos horarios combinados con lo que es las actividades del club. O sea, que las mamás llevan a los niños a los deportes. Claro. En el mismo horario van a nuestras salas a bailar. Exacto. También combinan con nuestras clases de danza. Así que está todo pensado para que la mamá lleve a su niño. Se quedes ahorita haciendo algo para ella. Claro, y no 500.000 horarios un lado. Exacto. O sea, es tener que volver y volver. Mientras tanto, tenés ahí para hacer actividad física, para divertirte también a través de la danza. Carolina, específicamente, bueno, vos, ¿qué tipo de danza, de arte brindas allí? Bueno, hace un par de años formo parte de la familia RLV y llevo adelante la coordinación del espacio de comedia musical en las clases de integración. Y es algo, es una propuesta única que tiene este espacio. Desde que iniciaron RLV, se destaca por los montajes de fin de año en los cuales realmente se hacen unas superproducciones. Todo el estudio participa en la creación de una obra única. Ajá. Con vestuarios, con escenas, con grabaciones en estudio de las canciones. Y realmente es una experiencia muy enriquecedora, tanto para los alumnos como para el staff. Y el público. Y el público, ni al hablar. Claro, claro. Porque no... Se den a todo, todas las artes. Exacto. Y aparte, quienes van a verlo, el público siempre nos dice que se les pasa volando, porque es como realmente ir a ver una obra profesional donde todo tiene un porqué. Y si bien es muchísimo trabajo, nos llena de orgullo poder hacerlo. Sí, me parece también que para mucho de esto y sobre todo para ese corolario, ¿no? Decir, bueno, a fin de año hacemos esto. Es importante que aquel que dice, ve, yo tengo ganas de hacer algo de eso, arranque ahora. Pero no sé qué. Porque así va todo el año, ¿no? Claro, no te veas afuera de la corio. Y agarra la corio a pleno. Que no te pase, ¿eh? Porque arrancás a mitad de año, te quedó toda la otra mitad que... Claro. Y no te quedás pagando. Te terminás colgando. ¿Qué hago? Bueno, a ver. Es una experiencia particular. ¿Cómo averiguan? ¿Cómo hacen para saber, bueno, qué propuesta para qué edad, qué horario? ¿Cómo hacen? Para averiguar, lo más práctico es entrar en nuestro Instagram, Releve Espacio de Arte. Ahí está absolutamente todo. También ahí está nuestro celular de contacto, en el cual se pueden comunicar por WhatsApp. Y si no, pasar por el estudio, de lunes a viernes de 1821, que es nuestro horario de secretaría. Y les podemos informar. Pero generalmente, donde vas a encontrar todo completo es en Instagram. ¿Sí? Bien. También es... Con horarios, todo. Exacto, horarios, clases. Esta es la radio, perdón, que estamos viendo el espacio. Es hermoso el lugar, ¿no? Sí, son salas amplias, con mucha luz natural, ventiladas. ¿Dónde es esto? Esto es dentro del predio del club. Ah, mira, cómo han renovado. Qué hermoso. Sí, son tres salas. La verdad es que están acondicionadas especialmente para esta actividad. Las hemos acondicionado especialmente. Y siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el alumno esté cómodo en un espacio no solo lindo, sino también con todas las comodidades para... Sí, funcional. Alabanza y funcional, porque al tener las tres salas en simultáneo, también hay un bufet, o sea que algunos papás llevan a sus niños, se sientan en el bufet a tomar algo. Claro. O si no, entran a la otra clase en simultáneo. La verdad, también tenemos ahí unas sillas al aire libre, que cuando está lindo mucho se sientan ahí a tomar unos mates. La verdad que es un espacio hermoso el que tenemos ahí dentro del predio. Bueno, y cuéntanos qué nos han traído aquí, por supuesto, agradeciendo por la generosidad. Claro, que traigan regalos para compartir con todos ustedes, que por suerte es muchísima la gente que nos ve y que nos escucha. Así que el regalo, ¿de qué consta? ¿Cómo hacen? Bueno, el regalo son dos gift cards para poder utilizar en el estudio. Es un mes gratis en cualquier actividad que elijan, tanto para adultos como para niños. Ah, bueno, bien. O para las clases fit, para mamis. Simplemente tienen que, bueno, ustedes nos dirán los medios para que participen. Sí, sí, sí. Ya oficialmente lo vamos a poner en marcha. Bien, pero bueno, dejamos dos invitaciones para... Es justo para toda esa gente que tiene ganas de hacer algo, que tiene ganas de empezar y que no se anima, bueno, acá está como la invitación para que empiecen. Ahí está. Sí. Y siempre llaman a mí, che, si arrancamos... Claro, exacto. Si arrancamos o si voy y no me engancho, bueno, por ahí, mirá, más motivación, tremendo. Sí, siempre damos la posibilidad también de que prueben las clases, tienen la posibilidad de probar. También es importante que sepan que no son solamente clases formativas, hay muchas que son recreativas, que no es que después te tenés que subir a la obra ni al escenario. Hay mucha gente que va como terapia porque le divierte, le gusta y después no quiere subir al escenario y por supuesto que todo es contemplar. Dice, saludos a todo el staff de Releve, excelentes colegas. Dice Cristina. Muy bien. Cristina las debe estar filmando también. Cristina es nuestra alumna de toda la vida, bueno, colega también, así que un beso. Bueno, chicas, les agradecemos, por supuesto, que sigan los éxitos y vamos a comentarle a la gente que si quiere participar, recordemos esto es un mes de clases gratis en Releve, Ceci, tiene que enviar. A partir de ahora... Esperá, esperá, esperá. ¿Ya? Pará, pará. A partir de ahora... Ya. La palabra Releve con B corta. Sí, por favor. Atenti porque si no, no lo toman. No dejan su nombre. Y tres últimos números de DNI van a poder participar. Aquí, bueno, después van a tener que venir a buscar el vouchercito, Yrigoyen 560. Y van a tener todas las vías de comunicación por si quieren averiguar qué clase me conviene, en qué horario, etcétera, etcétera. Así que... Muy bien. Agradecemos a Angie Carro y a Carolina Lisoni, bueno, alma mater ahí de Releve. Chicas, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Muy amables. Muy bien. Bueno.